Las tres de la mañana y parece que será otra noche sin poder dormir Escuchando frases que habrás de decir yo sin saber qué hacer Creo que soy un tonto porque aún no has mencionado el nombre de otro amor Desearía estar seguro que ese amor soy yo Cuando me lo dirás, tus sueños siempre dicen la verdad Has hablado en tu soñar, revelando así a un amante Abrazándolo en la forma que me abrazabas Destrozándome, hablando en tu soñar Has hablado en tu soñar, revelando así a un amante Abrazándolo en la forma que me abrazabas Destrozándome, hablando en tu soñar Has hablado en tu soñar, revelando así a un amante Abrazándolo en la forma que me abrazabas